Llegó el viernes, me voy de fiesta, estoy contento Voy para el barrio que esa es la esquina del vacilón Y por las calles se escucha el eco de mil canciones Así se vive y así se goza aquí en Nueva York Aquí se olvidan todas las penas y las tristezas Porque en el barrio siempre a una rumba puedes bailar Con un tabaco y un par de cueros Oye rumbero toca esos cueros Pa' que no muera y no se pierda la tradición Vamos a caserina que ya da un tambor Lo dijo un sonero y hoy lo digo yo Somos los del barrio e invitarte quiero Para que goce con los rumberos los salseros de Nueva York Así se vive y así se goza en Nueva York Voy para el barrio que esa es la esquina del vacilón Así se vive y así se goza en Nueva York Ese baila que esa es la esquina del vacilón Pa' que le pongan sabor a un poco Así se vive y así se goza en Nueva York Con sentimiento rumbero para el barrio que esa es la esquina del vacilón Así se vive y así se goza en Nueva York Aquí se baila la salsa, la rumba y también el guaguanto ¡Oye, Delgado! Así se vive y así se goza en Nueva York Se baila la rumba, se baila el son Para un guaracha y mi guaguango Así se vive y así se goza en Nueva York En cada esquina de Nueva York La salsa dura se toca mejor Así se vive y así se goza en Nueva York Hay consentimiento rumbero para el barrio elegante este sonero ¡Adiós y caballeros, Daniel Antonetti! ¡Adiós y caballeros, Daniel Antonetti! Y así se va a hacer el barrio elegante este sonero Y así se va a hacer el barrio elegante este sonero ¡Ese era Antonetti! Y así se va a hacer el barrio elegante este sonero Báilala y tú verás Mucho sabor y pimienta que yo te voy a entregar Rumba buena pa' gozar Fin de semana en el barrio para bailar Báilala y tú verás Rumba buena pa' gozar Nueva York ciudad bendita como tú no hay otra igual Báilala y tú verás Y con la espánica del barrio Rumba buena pa' gozar Salsa dura que yo te voy a entregar Damas y caballeros En el troncón El amigo del habitante Reynaldo Jorge Vaya a gozar Báilala y tú verás Báilala y tú verás Rumba buena pa' gozar Te digo que con la espánica del barrio La rumba buena pa' gozar La salsa con clase y mejor Oye, Marco Ray Marco Dilo, dilo Eso es para el barrio Eso es para el barrio Marco Bermudez El Rey de la Paz The horn section Mitch Froman Baratone sax Reynaldo Jorge trombone Doug Beavers trombone Héctor Colón Trompet Manuel Maneco Ruiz Trompet On the bass Jerry Madera Conga drums George Gelgado Subbing for Luisito Quintero And one and only Daniel Antonetti A.K.A. D. Coy And bangos Jorge González A.K.A.